Se viene la torre mental chicos, prepárense, uno de mis juegos favoritos. Después de Jenga, este es otro de mis juegos favoritos. Me encanta jugar con sus mentes, con su memoria. ¿Están listos? Esta va a ser una secuencia extremadamente veloz. Preparados. Coach Morán. A la cuenta de, uno, dos, tres. La primera secuencia que contiene cinco colores. Dice, así como el rojo de Fercho. Y el verde si es que no se lo recuerdan. Y todo el mundo sabe que Liz y Fercho son azul. Y de ahí viene, yo bailo de la cintura para abajo, miren, el amarillo. Y... ¡Otra vez el amarillo! ¡Para la música! Te vi reír, Coach. Te vi, te vi. Lo sé. Está bien chicos, hemos pasado ya por cinco colores. Muchas veces las hice fácil porque les dije como que era, como que, cual con cual, tal con cual. Al ritmo de reggaetón. Ahora eso, quedó clarísimo. Estamos listos chicos. Lo tenemos. Primer color. Ahora. Y lo soltamos a la voz. Chichi. De combate. Rojo, rojo y rojo. Déjenme decirles que este primer color es correcto. Ya me estoy poniendo rojo, pero del calor. Ok, bien. Estamos listos. Estamos listos para el siguiente color. Bien, no. Chicos, ¿qué pasa? Están un poco serios aquí. Bien. ¿Preparados para el siguiente color? Mente. Conéctense con lo más oscuro de su mente. Saquen ese fucsia, violeta, naranja, rojo, turquesa que llevan dentro. O como dirían en una serie. Ay por Dios. Vamos a sacar el siguiente color. ¿Preparados para tomarlo? Sí, soy así. ¿Qué puedo hacer? Ahora. Y lo liberamos a la voz de... ¡Cópate! Verde, 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 verde. Miren ustedes qué combinación tan navideña. Y ese color es... ¡Correcto! ¡Verde! Sí, qué lindo, qué lindo. ¡Vale a la música! Nico, yo creo que está cantando una canción de... ¿Me pasa un morado? Una de Barney, porque está muy feliz. Está que se ríe con la canción. ¿Está bien? ¡Prépara! ¡Páreme la música! Que después se despierta Barney por allá atrás. ¡Preparados! Chicos, para el tercer color. ¿Están listos para tomarlo? ¡Tómenlo ahora! Amigo, hay que cacholear así sea en matinee ahora. ¡Vamos! ¡Nos liberamos a la voz de... ¡Cópate! ¡Azul! Bien, creo que... ¡Páreme, páreme! Chicos, estoy indignado. Indignado. Uno tratando de hacerlos confundir. Y se confunden en cualquier cosa, menos en los colores. Y el tercer color es... ¡Correcto! ¡Azul! ¡Luna! ¡Preparados para tomar el cuarto! ¡El penúltimo color! ¡Penúltimo color! ¡Está listo! ¿Qué pasa, Fercha? ¿Se le mezcló la cara? ¡Vamos! ¡A tomar el cuarto color! ¡Ahora! ¡Coach! ¡Lo liberamos a la voz de... ¡Cópate! ¡Bien, bien! Chicos, el cuarto color es... ¡Correcto! ¡Amarillo! ¡El color correcto para ustedes! ¡Nos queda un solo color! ¡Luna, te estoy escuchando! ¡Aprovecha la cuña! Ya mismo viene la tía y va a ver. ¡Preparados! ¡Último color, chicos! ¡Último color! ¡Ahora! ¿Ya bien? Estos chicos escucharon mi canción. ¡Lo liberamos! ¡Ahora! ¡Eh, este Nico! ¡Amarillo! Chicos, pero si el anterior fue el amarillo. Pues déjeme decirle... ...que este... ¡También es el amarillo! ¡La primera secuencia es de primer round! ¡Es correcto! ¡Liberen los colores! ¡Y se viene la siguiente secuencia! ¡Oye! ¡Oye, esa canción me recuerda! ¡No, qué horrible! ¡Vamos! ¡Siguiente secuencia! ¡Se solicita a Michela Pincai en estudio! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Para la siguiente secuencia! ¡Para la siguiente secuencia! ¡A ver! Pero, mira, déjame ir, Mitch, a hablar con los chicos para ver cómo les ha ido. ¡Bien! ¡Bien! A ver, ¿qué me estás haciendo desbarato aquí? ¿Qué pasa? ¡Accidento, accidento! ¡Ah, se agarró el... Fue el coach! ¡Oye, me... Ya, no sabe, déjelo ahí. ¿Usted con qué canción le gusta recordar que tanto se ríe? ¿O soy yo que le parece recordar? No, a mí me toca apagar, así, no escuchar la música para poder... ¡Eso se me ignora! ¡Sí! ¿Y Fercho? No, yo no tengo nada. ¿Cómo guardan los colores? Bien, bien, ¿sabéis qué? Ahora sí nos preparamos. ¡Nos vamos con...! Michelle Pintay que continúa con el segundo round. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Edu, te amamos. Ahora sí, continuamos, señores, con el siguiente grupo, chicos nerviosos. Los veo bien, los veo bien. ¿Qué pasa, Josie González? Concentrada. Muy bien, chicos, vamos con el siguiente grupo de colores. La ronda número dos. Dice así. Vamos rapidito Naranja Muy bien El segundo es el azul Tercer color Concentradísimos chicos Porque se viene el naranja nuevamente Y ahora Cuidado, se confunden Lila Lila, muy bien, gracias Siguiente color Es el rojo Vamos con el próximo Y tenemos El morado Muy bien chicos Espero que lo tengan grabadísimo Porque vamos con el primer color Por favor Ahora Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y Suéltanlo en la voz de combate Naranja, 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 naranja Y correcto chicos El color es el naranja Perfecto Movimiento naranja ¿Qué pasa chicos, Nico? Cuidado, se va con fornillo No es el verde, no es el celeste No es el azul No es el morado No es el amarillo No, basta Vamos Siguiente color chicos Ahora Cuidado, se confunden Chichi, no se demore Nos soldamos a la voz de combate Azul Y ¿Qué pasa ya? Correcto chicos El azul Muy bien Vamos Siguiente color chicos Rojo, verde, celeste ¿Qué color será? Vamos Cójanlo ahora por favor ¿Qué pasa Nico? Qué cara de preocupación Dios mío Muy bien Fercho ¿Qué pasa Fercho? Nada ¿Todo bien? Lo sueltan a la voz de combate Ahora sí Y el color Era Naranja Color recto chicos Ahora sí Cuidado con este color Vamos a cogerlo por favor Ahora Eso es chicos Vamos, vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué pasó? Lo sueltan a la voz de combate Muy bien Yo había escogido el lila La chichi cogió el azul Nico tiene el lila Fercho tiene el lila Pero será el azul O será el lila Chichi ¿Usted qué cree? Yo creo Te quiero Que la chichi Y tú Ojo, ojo Dichola Está equivocada Porque era lila Chichi Lo siento Muchas gracias Chichi Igual te doy Un abrazo Chichi Ojo, ojo Y el color Barney Barney Dime algo Barney Barney es un dinosaurio Qué lindo Barney Está en el estudio, señores Hola Conchboran Barney, cuidado Me desconcentran los chicos Por favor Que esta es una prueba Súper importante para ellos Hola Yo soy Mickey Ay, perdón Me voy Muchas gracias Chicos Seleccionen el siguiente color Ahora, por favor Perfecto 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 Y vamos a ver Lo soltamos a la voz De combate Rojo Rojo Y el color Es Correcto Muy bien Chicos Vamos a ver Le falta solo un color Chicos Tienen muchas opciones Puede ser el celeste Puede ser el lila El morado El amarillo El verde El naranja El azul Así que concentrados Último color Por favor Lo cogen ahora Cuidado Se confunden Lo soltamos A la voz De combate Morado Y déjenme decirles chicos Que es correcto Felicitaciones Porque no sacan A las chicas Ronda Venga, venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Han llegado bastante lejos Pero vamos a ver Cómo les va En este tercer round De ocho colores Chicos Son ocho colores Que ustedes tendrán Que memorizar Así que Muchísima atención Con la Siguiente Secuencia Porque Si no Tendremos que pasar A una A continuación Preparados Para arrancar Con el primer Color Y el primer Con Ah, me encanta No No Después me demandan Ahora sí Prepa Y hay que hacerlo así Claro Está como chico ¿Por qué se pone bra? Es que me mira mal A mí Preparados El primer color Es el Verde 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 El primer color Chicos El segundo Es el azul El tercer color Es el Morado El cuarto color Es el Rojo El quinto color Es el Azul El sexto color Es el Naranja De ahí De ahí Es seguido Por el Amarillo Y terminamos Con el Celeste Aunque ya ahora La memoria Les cueste un poco Preparados Chicos Ocho colores Facilísimos Hemos tenido Un arcoiris Total Bien Sí 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 Bien Bien Hay de todo Hay verde Amarillo Naranja Fucsia Rojo Rosado Ah, mire Lila faltó Bien ¿Preparado? ¿Qué le pasó Fercho? Primer color Lo tomamos Ahora Y lo liberamos A la voz De combate Verde 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 Y por ser el primero Tal vez Correcto Muy bien Muy bien Primer color Correcto Para los chicos Estamos A siete colores Un azul Y dos naranjas Los que nos quedan Y por ahí mandarinas También hay Vamos por el siguiente color Bien Lo tomamos Ahora Y lo liberamos A la voz De combate Azul 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 Correcto Correcto Estamos preparados Chicos Con este ritmo Me encanta Vamos Preparados Para el siguiente Espérate Ay Dios mío Ya se me hizo verde La frente Espérate Ok El otro día Me manché De morado Entonces imagínense Y después me pongo naranja Listo Para el siguiente color Ahora ¿Qué pasó? Empiezo a ver El color Ahora Morado 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 Y morado Será Esta Será este El color Perfecto El tercero Es Morado Porque es Mi color Me encanta Voy a Bien Bien En la mente De ellos Están puros colores Ahora Por eso no los quiero interrumpir Porque si no Se le va a ir el rojo El verde El naranja El azul Y todos los otros colores Que tienen guardados En su memoria ¿Verdad chicos? Bien Gracias Yo sí creo que está molesta Es por el coach Morán Que está ahí Ahora sí Preparados Para el cuarto color Cuarto color Ahora Y lo liberamos A la voz De Compate Rojo 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 Ay chicos Déjenme decirles Que Es Correcto Bien Bien Estamos Amistad De camino Ese sí No sé si la sacaste Capitán América Pero en mi vida Escuché esa canción Yo me quedé En A De amistad B De bondad Y C De cariño Preparados A esa sí se la saben Porque era el show De la Yuli Ya No los confundas Luna No los confundas Que estos chicos Tienen un arcoíris En su mente No saben si es verde Si es amarillo Si es celeste El siguiente Siguiente color Lo tomamos Ahora Luna Liberamos A la voz De combate Ay 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 Escuchenme bien Aquí está clarísima La situación Quiere decir Que si Fercho Estuvo correcto Con el amarillo Todavía Estos 10 segundos Serían Azul Caso contrario De equivocarse Los naranjas O mejor dicho De ser el equivocado Fercho Los naranjas Se llevarían los 10 segundos En este Color Si sabe Quien se lleva Esos segundos Y déjenme decirles Que también podría ser Que ninguno Se los lleve Porque todos se equivocaron Al tiempo ¿Quién quieres? ¿Bien? Chicos Me faltan las robóticas ¿No? ¿Preparados? Porque quien se lleva Esta prueba Es El color Azul Y quiere decir Que los 10 segundos Son ¡Gol! Yo soy naranja Yo soy naranja Un Naranja 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 Los 10 segundos Son Del equipo Naranja Uy 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 Señores Se complica Mucho más La situación Por el lado De los azules Los naranjas Se están llevando Absolutamente Todos los segundos En juego Así es Mitch Por ahora Se han llevado Bastante bien Los primeros 20 segundos Pero ojo Recordemos Que los azules En el último día Remontan La buscan Por eso cualquier cosa Eso está dicha Ayer los veíamos En pruebas físicas Que me atrevo a decir Que está muy reñida La situación Muy pareja Súper parejo Así que cualquier cosa En la final Recordemos que hay muchas Penalizaciones también Y no de segundos Sino hasta de minutos Al final Pues de esta cuenta Y bueno Ahora vamos a recordar Otra de las cosas Que combate Ha convertido En una verdadera tradición Dentro de los programas Así que Vamos a ver Que es lo que pasa El 31 de diciembre En combate Señores Veamos A nuestras Vidas De copa Mujer 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 Mujer